¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí le mandamos un mensaje a su abogado y le dijimos, pues como ya sabes, perdieron, recogemos el cheque y nos lo van a mandar y no nos respondieron. Así que, pues, no sé si tuviéramos que ir como por collections o algo así, pero pues todavía estamos aquí. Daisy, ¿Puedes estar aquí con alguien muy especial? Pidio, precisamente, que te invitó. Cuéntanos de eso. No, pues todavía seguimos trabajando juntos. Estoy aquí, pues, soy una patrocinadora también del evento. Así que vengo cada año y estoy muy feliz de estar aquí también. Daisy, ¿Habla de los cargos que aquí mencionaron algunos? Pues, miren, primeramente los cargos no existen. No demandé al Tekashi 69 tampoco. Esto no es un caso así como de que quién va a ir a la cárcel, quién es inocente. Esto es solamente negocio y pues con cualquier cosa. El que paga es el que pierde, pero el cargo no existe. Entonces, hasta se lo pregunté a mi abogada porque le dije, pues, de tanto que me están diciendo en las redes que cargos y que cargos y le pregunté para aclarar y dijo que no, los cargos aquí no existen. Mayeli dijo que claramente que su hija va a ser la que ella ha hablado con ella y que ella va a ser la que va a soltar el dinero. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que pudiera tener el dinero para podértelo dar? Pues, fíjate que no me gusta involucrar a los niños. No sé cómo ella tenga sus planes de pagarme a mí, pero pues de ahorita no nos han podido pagar y todavía no ha recibido ningún dólar ni de ella ni de sus hijos. Bueno, aquí la verdad es que la que salió ganó una piste y la otra perdió. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, pero independientemente del dinero dijiste que como que había sido como darte gusto, ¿no? Que la habías querido hacer batallar, que le habías dicho a tu abogada que hiciera lo más largo que pudiera el proceso. Al final eso es lo que en realidad te sientes como triunfante, ¿no? Que triunfaste en eso. Me siento triunfante en saber que yo les había dicho desde el principio que eso era mi verdad y ahora puedo decirles que tenía la razón. Yo creo que también entre todo esto más que nada era porque mi nombre y mi compañía estaban diciendo muchas cosas de mi nombre, de mi compañía, que mis productos hacían daño, que tantas cosas. Pero al fin del día, esto es una señora que había bajado de peso con mi producto, le ayudé a bajar de peso, le pagué. Y al fin del día no pueden estar diciendo que el producto no funciona porque no le funcionó a ella cuando claramente sí y claramente sí le pagué. Pero pues al fin del día el juez dijo que gané. Así que pues yo te contestó eso. ¿Y si puedes explicar por qué te van a pagar los 220 mil cuando tú haces una demanda de casi 2 millones de dólares? Porque mucha gente no entiende eso. Sí, claro que sí. Así que hagas entender. Mira, cuando estás haciendo una demanda, tú vas a pedir lo más que se pueda, obviamente. Y una juez decidió que los 200 mil dólares, 220, eran porque ella no había acabado su trabajo, que fue la pregunta porque yo la demandé. Lupe y yo le sobrepagaste, pues. Exactamente. Tienes ya la firma oficial, tú puedes reconectar esto por los bancos, ¿no? Y puedes tener acceso a todas las cuentas bancarias de Amayeli. Sí, exactamente. Así que pues hace unos días, creo que hace unos 2 o 3 días recibimos la firma oficial de la juez. Y ya con esto de lo que me dan a entender mis abogados es que ya podemos mirar todas sus cuentas. Tenemos acceso a poder mirar todas sus cuentas. Daisy, ¿estás contenta de que Amayeli gane la casa de los famosos? Daisy, la casa de los famosos.